Vamos a aprovechar, ahora que está todavía el tiempo un poco bueno, para hacer un poco de deporte. Nuestra compañera María del Mar Rodríguez ha estado por ahí a cielo abierto y nos va a enseñar cómo practicar deporte con personas expertas en este mundo deportivo. María del Mar, buenas tardes, cuéntanos. Esta tarde he decidido ponerme en forma, por eso he venido a disfrutar de una auténtica clase de golf fitness. Ya estoy preparada y lista para entrenar Rafa. Y ya en pista preparada para que nos expliquen realmente lo que es el golf fitness. Muy buenas, José Manuel. Hola, mira, golf fitness es una empresa de Huelva, compuesta por entrenadores. Somos la mayoría licenciada en actividad física, fisioterapeutas, nutricionistas y con un propósito común. Pasarlo bien, hacer deporte como vida sana, mejorar el rendimiento. Tenemos todos los propósitos, todos los objetivos diferentes. Cada uno viene con un objetivo, con una capacidad y tratamos de adaptar el ejercicio para que cada vez se encuentre mejor y consiga su propósito. Así que lo hacemos en grupo, aquí en el Estadio Iberoamericano, hacemos entrenamiento en grupo, igualmente en Calle Marinas de forma individual. Hay un abanico importante de actividades diferentes. Aquí mezclan diferentes métodos y bueno. Una de las características de este deporte es que lo realizáis de forma grupal, ¿verdad? Es muy importante que se trabaje en equipo, en grupo y que tanto sean mujeres y hombres, incluso grupos mixtos, ¿verdad? Claro, mira, es muy heterogéneo. Hay grupos desde chicos jóvenes de 13 años, 15 años, a los que tutelo, hasta mayores de 70. El propósito de cualquiera es sentirse bien, es decir, que tengo que hacer que él entrene para que cada vez se encuentre mejor, tenga más resultados y por tanto se aficiona a hacer deporte. Después el progreso todo es cuestión de constancia, es el secreto del deporte. En grupo pues tenemos un aliciente particular que se desarrolla mucho el valor social. El hecho de hacer actividad física, no solo el componente físico, sino el emocional, el social, es lo que se refiere a salud integral. El entrenar en grupo pues nos permite hacer más juegos, más actividades variadas. Entrenamos al exterior, tenemos la garantía de tener un buen tiempo casi todo el año, así que entrenar al exterior es un gran secreto que nosotros aprovechamos. La gente viene a entrenar al exterior, a relacionarse. Después tenemos entrenamiento desde la mañana temprano, desde las 8, hasta las 8 de la tarde al final del día. Es decir, y cada uno entrena de forma individualizada. Entrenamos, como decía, de forma individualizada, además el nutricionista te asesora de cómo te tienes que alimentar. Si entrenas y te alimentas como corresponde, te aseguramos una vida sana y tus resultados seguros. Además, como hoy que estamos aquí viviendo una auténtica clase de golfines, se divide, digamos, en dos partes. Una de entrenamiento que se hace en el interior y otra más o menos de juegos y de actividades que se realiza en el exterior, donde nos encontramos ahora. Mira, hemos aprovechado, hoy hace un día un poco así, ahora que está entrando el invierno, hace un día fresco. Entonces hemos aprovechado para hacer el calentamiento dentro, que el cuerpo vaya cogiendo temperaturas de forma gradual. Hemos hecho un calentamiento con aros donde había que poner en acción mente-cuerpo. Es decir, nos movíamos a la vez que teníamos que pensar dónde colocábamos los pies con diferentes colores. Eso hace que haya un consumo de oxígeno mental, ¿sabes? Importancia del oxígeno en la mente y igualmente en las piernas. Aumenta el rendimiento y además se hace de una forma divertida, distraída, mejora la agilidad. Una vez que ya nos hemos activado, pues nos venimos aquí al exterior, que hoy hace buen día ya activados para estar en el exterior. Y vamos a preparar estas acciones donde vamos a movernos en diferentes planos. O sea, no utilizamos máquinas isocinéticas donde trabajamos sobre el mismo plano. No estamos sentados, como en cualquier gimnasio, sino que nos movemos con libertad. Son movimientos más naturales de los que estamos diseñando. Entonces, ahora vamos a ver diferentes estaciones donde ellos, con el entrenamiento de hoy, que no coinciden todos los días, sino que periódicamente coincide este entrenamiento, vamos a ver diferentes tipos de movimientos, diferentes cualidades a las cuales vamos a trabajar. José Manuel, ¿alrededor de cuánta gente están disfrutando hoy o disfrutan durante todo el año de esta actividad denominada golf-fisme? ¿Cuánta gente, digamos, tenéis apuntada aquí? Te puedo hablar de entrenamiento en grupo. El entrenamiento en grupo normalmente viene a entrenar 30, 40 personas a cada hora. Son nueve turnos diferentes a lo largo del día. Así que depende de la época del año que apetezca más unas horas u otras. Pero sí que, ahora como vais a poder ver, pues habrá un grupo de unas 40 personas distribuidas en diferentes grupos y cada uno con sus propósitos. Aunque entrenemos en grupo, si alguien tiene el objetivo de subir de masa muscular, pues tiene un tipo de entrenamiento. Hay incluso personas que vienen con patología, con Parkinson, con esclerosis, un chico en silla de ruedas y tiene que hacer su entrenamiento. Aunque entrenemos en grupo, no quiere decir que olvidemos el principio fundamental que es la individualización. Por tanto, en grupo, hoy vamos a entrenar unas 40 personas, cada uno con sus objetivos, cada uno con su protocolo de entrenamiento. Es muy importante porque, digamos, adaptáis a todos los deportes, a todas las necesidades de cada uno. Todavía, aquel que no conozca esto del golf fitness, animale, manda un mensaje para todo aquel que se anime a participar en estas increíbles actividades. Pues mira, desde el 2009 un grupo de jóvenes nos agregamos, es decir, nos unimos para hacer que cualquiera se animase a hacer actividad. Aún con unos precios populares, como es el entrenamiento en grupo, son 30 euros al mes, con eso vas a entrenar entrenador y nutricionista. Y por otra parte está el entrenamiento personal, que es otra tarifa por la exclusividad que tiene entrenar con un solo entrenador. A cualquiera invito, cualquiera en Huelva, con este tiempo hemos conseguido que muchos nos conozcan. Pero aún tenemos mucha gente que conocer, tenemos muchas cosas que mostrar, mucho que aprender nosotros mismos, mucho que desarrollar. Así que invito que cualquiera venga al Estadio Iberoamericano, que pruebe su primera sesión, está invitado. Así que no hay excusa, es decir, cualquiera le quiero ver aquí a probar después que decida. Pues muy bien, nosotros nos hemos venido a probar esta sesión de golf fitness y seguimos disfrutando de un entrenamiento al aire libre en la ciudad de Huelva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si es una cosa así en plan buzo o cosa de esas, tampoco te voy a pedir que te metas en el agua o en el frío que hace ya en esta fecha. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, hemos hablado, hemos hecho un poquito de deporte y ahora vamos a hablar de un estreno de esta casa de Telenuba. Una página web, pero mejor que nos lo explique una de las personas que tiene mucho que ver, Manuel Soto, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Por fin me invitas a tu programa. Por fin te invito a este programa. Ustedes están acostumbrando a verlo muchas veces en La Rebujina, en El Rocío, en La Semana Santa. Mucha planta, mucha calle. Y mucha calle también, pero también en otras fiestas, ¿no? Por supuesto, siempre. Soto, estamos de estreno en La Rebujina. Estamos de estreno. Un nuevo medio de comunicación que nace, la página web de La Rebujina, www.larebujina.es, que se estrena hoy. Ahora mismo se está subiendo porque están dando ya los últimos detalles y esta noche estará ya en línea para todos aquellos que quieran visitarla. ¿Qué podemos encontrar todas aquellas personas que al navegar por internet decidan entrar en www.larebujina.com o .es? .es. .es. ¿Qué podemos encontrar, Soto? Bueno, pues principalmente va a ser dedicado a la actualidad cofrade de Huelva y su provincia. Yo creo que actualmente es la única página web que se dedica a la información cofrade como tal en la capital y en su provincia, porque vamos a través de nuestra dirección de correo, larebujina.es, nos pueden enviar todas las notas de prensa que quieran para poder difundir también toda la información cofrade de la provincia y sobre todo centrado en la capital y apoyado también en el material audiovisual de nuestro programa y de Teleonuba, como los reportajes, nuestros vídeos, nuestros programas completos también estarán allí. Ahí está moviendo precisamente una navegación por esa página que insistimos a partir desde esta tarde, casi noche, ustedes podrán ya acceder. Pero casi lo más importante, además de ese recorrido por el mundo cofrade, que tú insistes en que es tanto de la capital como de la provincia de Huelva, con lo cual los ingredientes para hacer esta página web, Soto, vayas a tener todo lo que queráis, porque Huelva es muy rica en todo ese patrimonio cofrade. Claro, también hay Semana Santa muy importante en el condado, en la sierra, en la costa, también en el Andévalo, y queremos darle difusión también a todas las noticias y todas las cosas que pasan en esa Semana Santa. No solo Semana Santa, sino también noticias, por ejemplo, de otro tipo. También Rocío, ¿no? Y sobre todo hoy, que estamos de actualidad, que son las elecciones de la hermandad de Rocío de Huelva, en el que estamos muy pendientes, desde esta mañana, para qué pasa. Hoy a las 9 termina esas elecciones y sabemos quién presidirá al fin la hermandad de Rocío de Huelva durante estos cuatro años y lo anunciaremos mañana en la página web. Para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto contigo, para poner sus noticias en la página web, nuestros compañeros les van a pasar a unos rótulos cómo lo tienen que hacer. Por ejemplo, en Trigueros, sabes que yo soy de allí, han puesto o están poniendo en marcha una nueva hermandad, una hermandad de la borriquita. Si te quieren mandar la imagen o el boceto del escultor, ¿cómo lo tendrían que hacer? Pues nos tienen que escribir a nuestro correo, la rebuginahuelva.com, que nos hagan llegar toda la información, de todo tipo que sea, aunque quieran reportajes, si quieres que contemos también la historia de algún titular de esa hermandad o de esa Semana Santa, que nos lo envíen a nuestro correo electrónico, que nosotros sin problema lo publicaremos, y todo aquel que entre en la rebugina tendrá esa sección de provincia, dividida también por todas las comarcas de la provincia y podrá ver todo lo que pasa en la provincia también. Que manden noticias, textos, fotografías, vídeos, etc. Todo lo que quieran. Además también eventos, porque tenemos en nuestra página web, en la parte izquierda, un calendario con todos los eventos que va a estar actualizado todos los días, todas las semanas, y sobre todo la gente que quiero hacer este fin de semana relacionado con las cofradías, pueden meterse en ese calendario de eventos y pueden ver todo lo que pasa ese fin de semana. Bueno, nosotros, ¿tienes mucha prisa? Yo no. ¿No? ¿Ninguna? Vamos a abrir nuestras líneas de teléfono, son las 6 y 25 de la tarde, tenemos muchos regalos que repartir, ahí están viendo ustedes sobreimpresionados ese número de teléfono, 959-49-9652, y tenemos dos opciones, o bien, regalos directos, como por ejemplo, una gafa de sol, gentileza de óptica garzol, dos entradas de cine para las carteleras, para las películas que están en la cartelera de los cines Aqualón, un corte de pelo con tinte peinado incluido de Academia Rizos de Peluquería, o bien, dos entradas para el Belén Viviente de Veas, que este pasado fin de semana echó a andar con esa 47ª edición. O bien, por otro lado, si ustedes quieren llevarse un cheque regalo por valor de 50 euros en el restaurante Chiringuito Camarón de Punta Ambría, nada más que tienen que llamar, participar, y entre todas las llamadas que recibamos de lunes a jueves, sortearemos estos 50 euros, y la otra acción de participar en el sorteo es precisamente de una gran table, entre todas las llamadas que elijan esa acción de la table, de lunes a jueves, lo mismo, haremos ese sorteo, y el ganador se llevará una gran table, 959-49-9652, Soto, tú no puedes llamar, que estás aquí con nosotros, en directo. Bueno, si no llama nadie, me lo puedo llevar yo. No, 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 tiene que ser a través de una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te llamas? Rosa. Pues a veces mis compañeros le dan un poquito de volumen aquí en plató, porque no sé ni qué nombre me ha dicho. ¿Te llamas? Rosa. Rosa María García Pérez. Rosa María. ¿Desde dónde nos llama Rosa María? Desde Huelva. Desde Huelva. ¿Y Rosa qué se quiere llevar? Las entradas del cine. Pues las entradas del cine van para ti. ¿Con quién vas a ir a ver la película? Con una amiga. Pues me parece muy bien. ¿Alguna película en concreto? No, todavía no lo tengo decidido. Bueno, que tiras allí a los cines de Acuallón, verás entre la cartelera, y dirás, bueno, pues esta tiene mejor pinta, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues que disfrute y ya nos contará qué tal ha ido. Besoto, como es muy fácil llamar y concursar. Muchas gracias. A ti, por sintonizarnos hasta ahora. 9, 5, 9, 49, 96, 52. Rosa se llevaba esas dos entradas del cine. Todavía tenemos esas gafas de sol que ustedes se pueden llevar. Gracias, gentileza, de Óptica Garzol. Si se quieren poner guapo, guapa, o decir a mi madre hace tiempo que la veo yo, que no está la mujer muy moderna. Le voy a regalar un cambio de luz. Bueno, pues en Academia Rizos de Peluquería le cortarán el pelo, se lo teñirán, le pondrán unas mechas, la van a peinar, que la van a dejar muy riquete y guapa. Una opción de regalar. Ahora, en esta fecha que se acercan de la Navidad, que tenemos que estar todo el mundo muy guapos y muy guapas, bueno, pues además de las gafas de sol de la Academia Rizos de Peluquería, tenemos dos entradas para el Belén viviente de Beas, que ustedes quieren llevar a sus hijos a conocer este gran Belén. Un Belén en el que Soto, yo espero que lo apuntes en la página web, con 3.000 metros cuadrados, con treinta y tantas escenas bíblicas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te llamas? María. María, ¿desde dónde nos llamas? Desde el EPE. Desde el EPE. María, ¿qué te quieres llevar? Yo quiero las gafas de sol. Pues las gafas de sol para María. Ay, muchas gracias. María, ¿algún tipo especial de gafas de sol? No, no. Por ejemplo, ¿te gustan las gafas con los cristales opacos, las gafas más cuadraditas de cara o estas que son más al aire, que no tienen almazones y hay mucho gusto? No, no, la que se me vean los ojitos, que los tengo muy bonitos. Bueno, pues la que se te vean los ojitos en óptica garzón, te van a poner muy riquete guapa. Bueno, son las seis, casi media de la tarde. Dejamos unos segundos más abiertos ese número de teléfono porque tenemos todavía esas dos entradas para el Belén Viviente de Vea, ese corte de pelo con peinado incluido. Y nosotros lo que estábamos hablando, que el Belén Viviente de Vea lo tendrás que poner en la página web porque hay muchas cosas que contar de ese Belén, que es el segundo más antiguo de España, el primero de Andalucía. 3.000 metros cuadrados que cuenta en esta edición con treinta y tantas escenas. El misterio, es decir, el portal de Belén, como sabemos conocerlo, debajo de un puente con motivo del daño y la misericordia y muchas más cosas que ya después yo te explicaré. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te llamas? Alejandro Sánchez. Alejandro, ¿desde dónde nos llamas? Desde el portil. Desde el portil. ¿Y qué se quiere llevar, Alejandro? Pues... El sorteo para la table. Bueno, pues Alejandro, nuestros compañeros te habrán tomado notas. Si eres el ganador, nos pondremos en contacto contigo. ¿Te parece? Sí, sí. Mucha suerte, Alejandro. Gracias por llamar y por sintonizar. Un recuerdo a todos los habitantes del portil. Soto, que enhorabuena por esa página, mucho trabajo, pero sin duda alguna yo te auguro que se convertirá esa página web en todo un referente en lo que se refiere a información, a noticias y a todo lo relacionado con el mundo cofrade, tanto en la capital como en la provincia. Seguro que sí, eso espero y que todo el mundo esté pendiente ya a la página larebujina.es que estará disponible ya a partir de esta noche. Muchas gracias, Rafa. A ti. Pues ya saben todos los forofos y todos los amantes del mundo cofrade, esta página web que se va a estrenar esta tarde por parte de la Rebujina y por parte de esta casa de Telenuba. A todos ustedes decirles que nos tenemos que marchar, que mañana miércoles volvemos nuevamente como siempre, con más cosas relacionadas con Huelva. Que me sean muy felices hasta mañana y que se abriguen porque las temperaturas siguen estando bajas, que no queremos que no resfriemos nadie. Yo esta mañana me duché, no me sequé el pelo y estoy un poco con el cuerpo cortado, que todo hay que decirlo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.